Huracán desde su recinto en Nueva Inea se prepara para su presencia activa en el Rally Latinoamericano 2022, con la participación de 24 personas entre estudiantado y docentes que conforman cuatro equipos. Hemos estado en una semana consecutiva, trabajando con los jóvenes y maestros que van a participar en los diferentes grupos que van a estar haciendo presencia en el Rally Latinoamericano 2022. Las temáticas que hemos estado abordando son todas aquellas temáticas que pueden ser de mucha utilidad e importancia a la hora de dar una respuesta a los diferentes retos que se presenten el día del evento, que va a ser el 23 y el 24 de septiembre, 28 horas consecutivas. Es mi primera vez participando en la actividad del Rally. Tengo unas expectativas muy altas de formar parte de este proyecto. Hicimos aquí con un equipo entre ingenieros en sistemas, personas de civil y contabilidad pública, incluido también una persona de veterinaria. Con este equipo yo considero que estamos bastante bien equilibrados. Para mí como universitaria participar en esto me brinda la oportunidad de conocer diferentes personas, de aprender a trabajar en equipo y sobre todo como estudiante me ayuda a mejorar mi capacidad para innovar y para poder tomar ideas y con estas ideas para nosotros como estudiantes ayudar a la sociedad. Es gratificante para nosotros los estudiantes universitarios saber que formamos parte para generar ideas de soluciones, de retos que la sociedad enfrenta. Como mentora y pertenecer a uno de los equipos, la Universidad Huracán presenta este evento. Es muy importante participar en este evento porque presentando propuestas de soluciones a un problema social. La capacitación desarrollada desde el compromiso y acompañamiento de las autoridades por asegurar una participación activa y eficiente en los equipos ha tenido el acompañamiento de la vicerrectoría, quien en reiteradas ocasiones promueve el entusiasmo a los participantes. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.